Docentes Tomasinos, los invitamos a participar en el espacio de PAID de Internacionalización, un espacio creado para ustedes, para enseñarles sobre todos los retos de internacionalización de la educación superior, las oportunidades y desafíos que nos enfrenta el mundo globalizado del día de hoy. Los invitamos a que participen y estén muy activos. Síganos en nuestras redes de internacionalización y de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales.